Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos rumbo a un mirador que vimos hace, ¿sabe cuánto tiempo? Hace bastante tiempo Mario, de hecho ya hemos pasado por esas partes Pero nunca nos hemos acercado al mirador en sí Sí, les queremos mostrar ese porque está bien bonito Incluso ni el nombre sé cómo se llama Pero ahí la van a poner nosotros un nombre ese mirador Pero está justo en el centro de Vallarta Mario, al lado de Playa Los Muertos Para que puedan ustedes visitarlo Ahí los vamos a ir guiando de poco a poco Pues justo Mario, al lado del caballito de mar que se ubica también ahí en Playa Los Muertos Porque hay dos caballitos de mar en Puerto Vallarta Sí, ahorita vamos a hacerles unas imágenes de cómo llegar a esa playa Y a ese mirador Y pues también vamos a volar, por favor Exacto, obviamente traemos a nuestro fiel compañero Y pues ahorita vamos aquí cerca, nuestra casa Incluso aquí está el río Sí Ahorita está seco, pero dentro de unos meses va a tener un montón de agua Va a estar bastante lleno Mario Pues ya vienen los huracanes A ver si no se nos sale el mar o el mar A ver si no se nos sale el río Pero fíjate Paul, también quería enseñarles ahorita que vamos a pasar el nuevo puente de Puerto Vallarta Exactamente, como pueden ver, hagan de cuenta que sucedió un huracán en contexto para los que no estuvieron Y destrozó un puente muy concurrido y muy importante para Puerto Vallarta Y muy importante también para nosotros porque por ahí podíamos pasar y duró ocho meses pues derrumbado Y pues ahorita les vamos a enseñar porque es nuevo aquí Ya lo construyeron Mario Y pues quedó diferente y pues ahí les podemos dejar unas imágenes de cómo quedó el pasado Sí, obviamente Mario, claro que sí Ya llegamos a lo que es el puente nuevo, mira, enséñenles cómo Sí, exacto Mario, no veanos más nuestras caras, miren Todo eso es el puente nuevo, miren Y de noche Mario se ve súper mejor, Mario, porque pusieron unos leds, eh Exacto, pusieron unas lamparitas aquí, miren Ajá, aquí, justo aquí Aquí abajo De hecho ahí se pueden ver Cambia de color Y pues más tarde igual, ahorita igual todavía no se aprecien Pero más tarde vamos a pasar por arriba Ajá, exacto Para mostrarles un poquito más Obviamente Pero ahorita les puedes enseñar cómo quedan aquí al ras del paso, dijeran en el suyo Sí, sí, como pueden ver, aún siguen trabajando en varios detallitos Pero ya quedó Mario Sí, la verdad sí Ya pueden pasar los carros Después de ocho meses es como, pues ya, ya lo ocupábamos, ya lo necesitábamos Ojalá y no llegue otro huracán Pues yo pienso, Paul, que ya no sé, ya aquí ya no lo va a tumbar porque sí quedó algo Sí, aquí sí quedó elevado, pues como pueden ver, vean Ahí está el río, todo esto es el río Y por abajo hicieron un tunelcito que no estaba Y luego reforzaron con varias paredes, por ejemplo, esa es nueva pared Y pues allá están terminando ¡Vamos! 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 Y pues bueno Mario, y ahora sí llegamos aquí a la terminación de la isla o al comienzo para muchos de los que vienen al malecón Sí, la verdad sí, ya entramos al malecón y ya nos dirigimos rumbo Playa de los Muertos Ajá, exacto Fíjate, muchos se han de preguntar ¿Por qué Playa de los Muertos? Pues es que, pues ahí como piratas hace muchos años dicen que hay mucho enterrado ahí Igual sí, igual también hay muchísimo oro Mario Hay un día hay que venir a excavar Pero imagínate, yo pienso que ya se deshizo tantos años de eso No, ya, yo pienso que ya se acabó el oro Incluso, no sé El Chihuahua se lo ha de haber robado ya Eso sí es cierto Tantos años ya Ya lo descubrieron y ya le volvieron a echar toda la arena completa Mario Exacto Y pues bueno Yo pienso que no van a encontrar nada Aquí les van unas tomas Mario, para que se entretengan poquito Sí, 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 vamos, vamos Paul, mira, nos acabamos de encontrar aquí a un amigo que toca ¿Cómo se llama eso? Empe Empe ¿De dónde? ¿De qué país viene eso? Estaron en Suiza 20 años atrás Wow Y sí se ve que es algo difícil, Paul Sí, la verdad Se ve hasta como que si fuera una nave extraterrestre Exacto Pero fíjate el sonido que hacen El sonido que hacen Acércate Mario Ay, ay, ay Y pues Muchas gracias ¿Cuál es su nombre? Antonio ¿De dónde eres? De Italia Wow, de Italia Mario Qué chido que vengan de varias partes Y pues miren Aquí tiene un contacto él A ver si se alcanza a apreciar o no No sabemos Para que lo contacten ¿Cómo se llama este tipo de música? Bueno, es música para relajar Música para relajar, ok Ok Y pues muchas gracias Muchas gracias, nos vemos Y bueno Mario Esas son cosas que se viven aquí en Puerto Vallarta Sí, así es Son chidos Fíjate, este chavo pide tips Aquí en Puerto Vallarta Te da cuenta que toca Es gratis pues Pero ya tú le vas dando tu propina Lo que tú quieras No, ok Y pues este Fíjate Hay muchos artistas Aquí en el malecón Así como él Es bueno La verdad te distraes un poquito Como haz de cuenta Tú vas caminando Y ves este tipo de música No es muy común No, nada común Mario Incluso pues Dijera él Es música relajante solamente Sí Pues está padre Y a ver Ahorita a ver A quién nos encontramos más A quién es un artista Exacto Mario Y pues vamos a continuar Mario Y pues son más talentos Mario Que se encuentran aquí en Puerto Vallarta Sí, hay mucho talento aquí Y miren Se los vamos a mostrar Sí Uno se parece a Jack Sparrow Pero tocando guitarra Pero fíjate Mario Que la verdad Sí que anda bien Imagínate Tocando a Jack Sparrow La guitarra Y cantando a la malagueña ¿En dónde lo puedes ver? La verdad En Puerto Vallarta Y pues si no conocen a Jack Sparrow Ahí les voy a dejar una imagen Pues vamos Mario A nuestro destino Como puedes ver Aquí es una zona De comida De comida De cena Exacto Aquí tú puedes venirte A ver el atardecer Con tu familia O pasarla con tus amigos Mario también Sí Está bonito Me agrada aquí este lugar Es algo tranquilo Es muy tranquilo Para ver el atardecer Mario De hecho es la hora más cotizada Para venir a comer aquí Exacto Entre 6 a 8 de la noche Más o menos Es cuando aquí ves totalmente lleno Exacto Porque aquí en Vallarta Han de saber que oscurece Casi a las 8 o 9 de la noche Mario Ya oscurece algo tardesito Y la verdad nos gusta mucho Ese tipo de clima Mario Porque nos rinde más el día Exacto Y pues vamos a continuar Y pues bueno Mario Como pueden ver Ya ahorita nos encontramos Aquí en el caballito de mar Que es el segundo Primero no sé Pero es uno de los dos No sé si se alcanza a ver O si nosotros nos veamos un poquito negros Exactamente Por la contraluz Por la contraluz Porque estamos a contraluz Mario Pero aquí estamos Y Paul hace para el otro lado Para que se vea el caballito Ahí está el caballito Estamos a contraluz Pero es un bonito atardecer Sí Y realmente se ve así Nomás que se ve un poco mejor En la vida real Y pues ahorita Paul Vamos a seguir explorando un poquito Porque todavía nos falta un poquito de camino Sí exactamente Paul lo que veo Que hay muchas sirenas aquí Hay muchas Mario Es lo bonito de venir aquí a Puerto Vallarta Pueden encontrarse todo Y pues miren Ya podemos caminar libre Y uh uh Pueden escuchar Exacto Les queríamos comentar Que estamos estrenando micrófonos Y una cámara nueva Ajá exacto Mario Y pues la verdad Pues miren Ya se escucha un poco mejor También estamos haciendo pruebas de eso A ver cómo se escuchaba Sí de hecho Mario Miren Me puedo alejar Hasta acá Y me van a escuchar Exacto Y estoy lejos Y te puede correr Y te podemos escuchar Ajá exacto Es lo bueno Es la ventaja de esto Ya nos escuchan Como que estuviéramos ahí cerca de ustedes Sí Y por eso También estamos haciendo una prueba Para ver qué tal va a funcionar A ver si nos va a servir o no Y a ver si les va a gustar a ustedes Comenten qué tal les parece Este tipo de calidad Sí Siempre vamos a estar tratando de mejorar Cada día Cada día Mejorando Mejorando Y pues ojalá y les guste esto Vamos a continuar Para aquel lado Para allá Miren para allá Ya vamos a subir Aquí los primeros escalones Sí exactamente Incluso ya estamos casi llegando Sí incluso Mario comentarles Que esos escalones Te llevan a playa Amapas Ajá exacto Que está al lado de playa Los Muertos Y al mirador que vamos es Se llama mirador Amapa Ajá Porque así le pusimos nosotros Así le pusimos nosotros Porque no se registraba ese mirador Literalmente No mal lo descubrimos Pero se ve la playa Amapas O sea que mirador playa Amapas Ah exacto Y pues muéstrale un poquito del camino Para que ellos vean Exacto Miren Ahorita vamos subiendo Aquí lo que son escaleras Pero Mario Para bajar a la playa Amapas No son escaleras Es un camino de piedras Sí está un poco complicado Incluso te puedes volar con la arena Ahorita vamos llegando Aquí miren Aquí está hacia playa Amapas Y aquí está para el mirador Mario Ajá Fíjate está bien escondido Yo la otra vez Sin querer dije Que abra para aquí el camino Y fue cuando descubrí ese mirador Sí Estoy joven Me andaba cayendo Imagínense uno de 70 años Exactamente Mario Es lo que les comento Pues mira Aquí me voy a subir yo primero Para que ustedes vean Como se sube Ajá exacto Y como pueden ver Ahí va subiendo Mario A ver si no se cae Porque se andaba cayendo En lo fácil No es que fíjense Vengan vengan Suban Suban junto conmigo Aquí está Es un poco difícil para la gente Porque es pura roca Sí es que Mira Paul que chulada de vista Hay aquí la verdad Pues solamente hay que subir Estas pequeñas graditas Nomás con precaución Aunque sean mayores de edad Creo que sí pueden Si tienen buena condición Y pues vengan a disfrutar De esta hermosa vista Ay que chulada La verdad Enseñales allá abajo Cómo se mira Mira esta belleza Sí Y miren Esta es la playa Amapas Que es muy bonita Es una playa chiquita Justo al lado de la playa Los muertos Que como pueden ver Hay gente caminando Y oficialmente Ese es el mirador De Amapas Exactamente Mirador de Amapas Ahorita ya estamos bajando el drone De las bonitas sumas que hicimos Pero esta es playa Amapas Mario De hecho ahorita Nos pueden ver en el drone Y pues aquí andamos De hecho Lo voy a recorrer más para atrás Adiós Pero ustedes nos van a seguir escuchando Sí, esta playa Amapas Sí, esta playa es muy bonita Paul Es lo que he estado mirando Que está muy muy bonita Sí, la verdad Me gusta mucho esta playa Mario Sí, mira Les voy a enseñar algo de aquí cerca Miren Todo esto es la playa Ay pues ahí también Lo están viendo en el drone Paul Exacto Y pues nosotros De todos modos Nos siguen escuchando en el drone Aunque estamos muy lejos Mario Nos siguen escuchando Ahí está el drone Y la verdad Paul Qué bonitos atardeceres Sí, la verdad sí La verdad me gusta mucho ballarte Cuando quieran venir Aquí está su casa Exacto Es muy grande su casa Y pues ahorita Mario Toca bajar el drone Sí, ya hay que bajarlo Nunca les hemos enseñado Cómo lo bajamos A ver ¿Les enseña? A ver, enséñale Así lo bajo Y ahorita Un dedo Paul Un dedo perdido Obviamente lo hago con precaución Mario Aquí también es una parte Donde se pueden tomar muchas fotos No la habíamos sacado Está muy cerca del centro Sí, sí Incluso aquí hay varios Instagrammeros O youtubers Lo que haga Instagrammers Mario Instagrammeros Instagrammeros Y aquí se tomaron fotos Y pues es muy bonito Es pura fachada Porque eso no existe Sí, realmente No existe la puerta No, no hay nada ahí De hecho solamente es fachada Es pura fachada Pero está bonito Está chido para una foto aquí Mario Te da cuenta que yo ando aquí Como Romeo y Julieta Exacto Vamos a ver Así No me falta Julieta Una Julieta en nuestras vidas Mario Yo pienso que aquí vamos a finalizar este video Sí Mario La verdad Esperemos Dejen su like Suscribanse Activen la campanita Y vayan a seguirnos en Instagram Exactamente Y también vayan a seguirnos a Facebook Que es muy importante Sí, pues sí Vayan a seguirnos en Facebook Porque queremos llegar a 10,000 Exacto Y pues Paul It's my fan Nos vemos hasta el siguiente video Mario Bye Bye